Como parte de su compromiso con los licenciados en Derecho litigantes en el Estado de Oaxaca, el gobernador del Estado Alejandro Murad Hinojosa participó en el desayuno conmemorativo al Día del Abogado celebrado cada 12 de junio, en donde hicieron acto de presencia a diferentes barras de abogados, legisladores, jueces y funcionarios de la entidad. Raúl Bolaños Cacho, magistrado presidente del Tribunal Superior de Justicia de Oaxaca, destacó los trabajos que se encuentran realizando las y los magistrados del tribunal, como la revisión del juicio oral mercantil y la incorporación de la justicia laboral al ámbito del poder judicial, temas con los que dijo se buscará reposicionar a Oaxaca a nivel nacional como uno de los estados referentes en la eficacia de la aplicación de los nuevos sistemas de justicia. Para reposicionar a Oaxaca en el contexto nacional, para que sea referente de la eficacia en la aplicación de este nuevo sistema. Asimismo, un equipo de magistradas y magistrados trabaja en la revisión del juicio oral mercantil, que de acuerdo con la reforma al Código de Comercio entró en vigor a partir de su publicación en enero de este año y que deberá de implementarse a más tardar en enero del 2018. De igual manera, se trabaja en la incorporación de la justicia laboral al ámbito del poder judicial. Estos temas nos obligan, como profesionales del derecho, a estar actualizados por ello. En su discurso, Alejandro Muradino Josa, gobernador del estado, resaltó que actualmente cuando la inseguridad persiste en México, el estado de Oaxaca a nivel nacional representa el sexto lugar como el más seguro. Por lo que dijo, se tendrá que seguir trabajando para colocar a la entidad en el primer lugar a nivel nacional. Muradino Josa destacó que será necesario construir y generar una comisión que encabece la Consejería Jurídica del Gobierno del Estado, el Poder Judicial, el Poder Legislativo y los presidentes municipales, con el objetivo de generar una agenda clara para los temas de justicia cotidiana, pero también para temas estructurales de la justicia del estado. Hoy que permea la inseguridad en el país, Oaxaca es el estado sexto más seguro del país y seguramente tendremos que trabajar para ser el primero más seguro del país. Sin duda tenemos en cada uno de nosotros a los mejores aliados, así que yo quisiera abrir el día de hoy esa conversación con todos ustedes. Construyendo y generando una comisión que encabece la Consejería Jurídica del Gobierno del Estado y por supuesto, si me lo permite, el Poder Judicial y el Poder Legislativo, hoy aquí presentes varios legisladores. Y por supuesto, con la presencia de presidentes municipales municipales, no quiero dejar de reconocer a mi amigo José Antonio Hernández Fraguas, que hoy está aquí, para que podamos generar una hoja de ruta, una agenda clara de los temas de la justicia cotidiana, pero también de los temas estructurales de la justicia de nuestro Estado. Retomando, por supuesto, la figura del gigante de Guelatao. Es tiempo de que nosotros como sociedad, y por supuesto mi gobierno está listo para encabezarlo, estemos por encima de la coyuntura. Con imágenes de Manuel Gris, para MVM Televisión, Rafael Ventura.